París era el centro cultural de fines del siglo XIX. Pintores como Monet, Pissarro, Manet, Degas y Renoir y poetas como Mayarmé, Berlín y Rimbaud derribaron el realismo del XIX. En 1874, en París, se produjo una exposición de pintura donde un periodista se burló de un cuadro de Monet, Impresión Sol Naciente, y de ahí surgió el término impresionismo que englobaría a todos los artistas que tuvieran en común el interés por captar la luz y los valores de la atmósfera cambiante en los paisajes. No intentaron captar la representación exacta de las cosas, sino la impresión del artista. Sacaron la pintura del estudio al aire libre. No mezclaban sus colores en la paleta, sino que justo ponían pinceladas de color sobre el lienzo. Un mismo tema era pintado repetidas veces sin más cambio que la iluminación. Tienen especial predilección por los temas que los románticos consideraban como triviales. Bailarinas, meriendas, escenas en botes, cafés, desnudos, naturaleza. Manet y Monet serán los dos cabezas del impresionismo. A ellos le seguirán Renoir, Degas y Pizarro. Y por último, los post-impresionistas como Toulouse-Lutré, Van Gogh, Gauguin y Cézanne. En cuanto a los poetas simbolistas, utilizaban palabras en función de la música contenida. En ellas, el significado de las palabras no tenía importancia. De hecho, era mejor que no significaran nada. Los simbolistas se orientaron hacia una sugestión nebulosa y evocación anímica ensoñadora. La búsqueda de medios sutiles y el refinamiento del vocabulario pronto pasarán de la pintura y la poesía a la música. Simbolistas como Mayarmé, Rimbaud y Berlén se despreocuparon por completo de la difusión de sus obras. No se trata de expresar sentimientos, ni de relatar un argumento, sino evocar un clima, una atmósfera de todos los ámbitos sensoriales. Perfumes, texturas, temperatura, con ayuda de títulos naturales, ritmos de danza, trozos de melodía característicos. Se funda en lo sobreentendido, en la alusión, empleando melodías, armonías, timbres, ritmos y formas que contribuyen a que el lenguaje sea totalmente diferente al de la tradición romántica alemana. Los compositores impresionistas comenzaban a sentir que habían agotado las posibilidades de la escala mayor y menor. Y ello les llevó a buscar nuevas fuentes de inspiración, como es el caso de lo exótico y lo antiguo. Influencias de los modos medievales, sobre todo el frígio y el lidio, intervalos de octava, cuarta y quinta en movimiento paralelo que se asemejaba al órgano medieval. En la exposición universal de París, de Vichy, quedó fascinado con los músicos que llegaban del lejano oriente, empezando a utilizar a partir de aquí la escala de tonos enteros y la pentantórica, y establecer un alejamiento de los modos mayor y menor. La orquesta es amplia, pero rara vez utilizada al completo. Restringido espacio dinámico, en la que se crea una especie de microcosmos musical. Flautas, clarinetes en su registro inferior, violines en su región superior, viento metal asordinado, yelarpa celesta, plateo suspendido, triángulos, etc., hacían que todo se envolviera en una atmósfera. La melodía, al igual que esas pequeñas pinceladas en el lienzo, consiste en una serie de partículas motívicas. De Vichy componía frases fragmentarias que se repetían frecuentemente. La obra no empieza en un momento concreto, sino que se va formando gradualmente a partir de un fondo atmosférico. El flujo constante de sonido hizo que la música rítmicamente se librase de la tiranía de la barra del compás, y en cuanto a la forma, se alejó totalmente de la heredad del periodo clásico, ya que evita las cadencias delineadas y se favorecía la superposición de frases, periodos y secciones, que harían que estas formas fueran plásticas y fluidas. Claude de Vichy fue el precursor de la música impresionista. Entre sus obras más importantes, cabe destacar el preludio a la siesta de un fauno, basada en un poema del escritor simbolista Mayarmé. Su ópera, Pelea sin Melisande, que le otorgó a de Vichy el reconocimiento como músico de prestigio. Una de sus obras para piano más representativas es Claro de Luna, considerada como una de las piezas pianísticas más bellas. Morir Rabel es un impresionista más abierto que de Vichy, superponiendo características impresionistas como en Juegos del Agua, elementos del neoclasicismo como la tumba de Copérino, el cuarteto para cuerda, o incluyendo a veces folclor español por su amistad con Falla, la obra escénica a la hora española, el famoso bolero o rap soya española, o incluso elementos de jazz, como es el concierto para piano para la mano izquierda. Para el empresario ruso Sarek Yagilev, compuso el ballet impresionista Dani Fiklohe, aunque Yagilev ya había escenificado arreglos ante obras anteriores de Rabel como la suite Mi madre la oca. Fue también un gran orquestador, como por ejemplo cuadros de una exposición de Musovsky. Eric Satie fue el músico impresionista considerado más excéntrico y el que fue más por libre de todos. Su obra es considerada rara para algunos, encantadora para otros, con gran sentido del humor. Algunas de sus pequeñas obras para piano las titulaba con palabras que se inventaba y que no querían decir nada o con nombres como piezas de forma de pera, piezas frías, deportes y diversiones o fastidios, donde repetía fastidiosamente mismas notas muchísimas veces. Las dinopedias y las dos cienes para piano son, además de bellísimas, una de sus obras más conocidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!